¿Qué es el edificio de la energía verde? Yo creé dos tipos de escultura, las dos basadas en elementos naturales que fueran susceptibles de crear energía. Este es Juan Jonovella y soy un artista comprometido con el arte público. Trabajo exclusivamente en el ámbito del espacio urbano y del arte público. Una es Sky and Earth, que es esa especie de hoja alta que se mueve de forma sinuosa, mecida también por el viento y que intenta linkar, intenta enlazar el cielo con la tierra y se aprecia un movimiento ascendente como muy sutil y una cierta danza. Luego tenemos Wind and Water, que es esta pieza donde estamos haciendo la entrevista, que curiosamente en chino es Feng Shui. El Feng Shui, que decimos nosotros, todos sabemos que es una relación, una adecuación entre la forma y el espacio para buscar las armonías y distribuir la energía, evitar que se estanque. Wind and Water es espuma de agua, espuma de agua mecida por el viento. Es agua y viento. Y yo he creado esta especie de torbellino que a su vez genera un salón exterior donde la gente puede entrar, es bienvenida a entrar, de hecho se desea que entre y puede ver a través de los agujeros, a través de las perforaciones, puede ver y percibir su entorno de una manera muy especial. Como tú dices, hay muy poco espacio para la transformación o tener la mente abierta, tener la capacidad de cambio, porque cuando yo decido cuál es el diseño y lo llevo al láser, ahí hay muy poco margen, pero cuando yo esa superficie la estoy dando forma, intento que sea armónica, que tenga un movimiento determinado, entonces lo que hago es poner especial atención a lo que la máquina hace y cómo lo hace, la herramienta, porque me permite sacar el máximo de expresión posible o el máximo de expresión determinada que yo busco a una pieza. La dificultad de la pieza no ha sido la altura, sino la torsión que hemos tenido que ejercer en la propia base para generar ese movimiento tan especial que tiene y a la vez esa tensión estructural le daba mucha portabilidad. Es decir, que al ejercer esa presión en la base, nosotros hemos generado un esqueleto y la propia escultura es la propia estructura. Y por otro lado, tampoco hemos visto la pieza de pie, porque la altura del taller es de 10 metros y la pieza tiene 15 metros. Hemos tenido que esperar a la instalación para ver la pieza. Bueno, pues la figura más propia aquí no es la de padre, sino la de madre. La relación que tiene un artista con su obra se parece más, al menos en mi caso, se parece más a la de una madre porque, bueno, la tienes dentro, luego la echas, la expulsas y una vez que la echas y la instalas, ya descansas, ¿no? Se parece más a un embarazo que a otra cosa. Por supuesto, tienes que tener cuidado en cada uno de los pasos del proceso, porque todos los movimientos del proceso son determinantes y es importante mantener ese control, al menos hasta que esté instalada y, bueno, ya deja de pertenecer, ya es del público y, bueno, por eso estamos. Los movimientos del migration. Mira. Entonces, las personas van a ir a la parte. Porque estoy mirando en relación con el mundo. Ahora, esta posición es un lugar. No, no. Entonces, nos mueve. No, no. Dele desaparecer. Dele desaparecer. Dele desaparecer. Dele desaparecer. Dele desaparecer. Aquí. Dele desaparecer, de la parte y de la parte y de la parte. Agrega demander a los sueños de Y Dominica y el momento glide bien, ¿sí? Cuando yo pinto de color blanco, mantengo algo de la idea pura y primigenia cuando concibo un proyecto, ¿no? Y generalmente cuando hago en la maqueta, pues utilizo el color blanco. Las maquetas de arquitectura son blancas, ¿no? Entonces, si yo mantengo ese color blanco hasta el final, algo de esa idea, algo de ese status de maqueta, que es cómo expresas tú una idea, se mantiene en la pieza final y le da un sentido muy especial, que yo aprecio mucho. Es como ser fiel a la idea primigenia y mantenerlo. Anulas también, anulas toda la expresión del material, con lo cual te quedas con su forma, con su idea, con el dibujo. Sí, una vez que coloco mi escultura, cambia el espacio, porque bueno, eso es uno de los objetivos. O al menos yo estoy decidido a que así sea. Y creo que lo consigo. Tú no puedes imaginar el espacio que era antes, no lo puedes imaginar ya, una vez que has visto mi escultura, sin mi escultura. Esto es muy importante por mí, porque de alguna manera yo intento estimular el espacio, ¿no? Lo intento lugarizar, crear un lugar, un lugar donde concurren determinadas cosas, ¿no? Y tú ya no te puedes imaginar el lugar sin mi escultura. Y eso es uno de mis objetivos y eso es lo que hago en cada proyecto de arte público. Estimular un espacio y convertirlo en otra cosa, diferente de lo que era. A veces subiéndole el tono, a veces plegándome a él, de diferentes maneras, diferentes estrategias estéticas que tengo para actuar en el espacio.